Aquí estoy Traigo todo lo que soy Como una ofrenda Que tu fuego arda en mí No me alejaré de ti No me alejaré En el altar Todo lo rindo Pues eres tú Lo que anhelo Con tu fuego ven Arda en mi interior Dios fluye hoy Fluye hoy Arda en mi Arda en mi Arda en mi Persistirás Al conquistar mi interior Abro mi corazón Y por siempre Tuyo soy Oh Dios No me alejaré De ti No me alejaré No me alejaré De ti No me alejaré En el altar En el altar Todo lo rindo Lo rindo Pues eres tú Lo que anhelo Con tu fuego ven Arda en mi interior Dios fluye hoy Fluye hoy Arda en mi Arda en mi Arda en mi Fuego a vida Fuego a vida En mi Arda en mi Pasión en mi interior Todo te lo doy Todo te lo doy Sopla en mi Llena mi Ser Con tu Espíritu Todo te lo doy Todo te lo doy Fuego a vida Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior, todo te lo doy, todo te lo doy Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu, todo te lo doy, todo te lo doy Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior, todo te lo doy, todo te lo doy Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu, todo te lo doy, todo te lo doy En el atar, todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios fluye hoy En el atar, todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios fluye hoy Fluye hoy Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios fluye hoy